Barrios Vivos potencia el desarrollo social, económico y creativo de los territorios de Bogotá, mi ciudad, mi casa, y busca crear soluciones innovadoras a problemáticas sociales para recuperar el orgullo y la confianza de las y los ciudadanos. 58 barrios, 20 localidades. ¿Sabes si habitas en un barrio vivo de Bogotá? Son territorios donde se adelantan laboratorios de construcción colectiva y en el que la comunidad tiene un rol protagónico en la identificación de problemáticas locales e hitos culturales. Mediante talleres, encuentros y actividades participativas, se busca activar la imaginación y el potencial de los y las habitantes para transformar sus entornos. Tú también puedes ser parte de Barrios Vivos. Consulta información en culturarecreacionydeporte.gob.co 37 laboratorios de oportunidades y transformaciones culturales. Más de 3.000 asistentes. Tú también puedes ser parte de Barrios Vivos. Encuentra más información en www.culturarecreacionydeporte.gob.co y en todas las redes sociales de Cultura en Bogotá. Una Bogotá que se mira y se vive hacia adentro, que reconoce su diversidad y la importancia de la cotidianidad barrial en la que se tejen afectos, memorias, solidaridades y creatividad, es una de las principales apuestas de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte mediante la estrategia Barrios Vivos.